Y ahora lo sumamos nuevamente, Sergio Antoniassi, con novedades de la Universidad Nacional. Y nos vamos a dar una vuelta a Guadalupe por la Facultad de Ciencias Agropecuarias. Campo Escuela, un maravilloso lugar que está en camino a Capilla de los Remedios. La habitual chocleada anual que se hace, la solidaria. Este año se hizo solo con personal de la Facu, porque claro, las cuestiones relacionadas con la cuarentena impidieron que se juntara la gente a recolectar los choclos. Y se realizó una donación importante con todo lo recaudado a las familias más necesitadas en ayuda con otras empresas. Mientras tanto avanza el PASA, el Plan de Asistencia Solidaria Alimentaria, creado en la Facultad de Ciencias Agropecuarias, junto con otras instituciones. Se ha hecho ya la siembra, ya se ha trillado el campo, siguen trabajando, siguen avanzando. Y Marcelo Blanco, ingeniero agrónomo, nos explica cómo marcha la huerta de la Facultad de Ciencias Agropecuarias. Están las primeras siembras, ya han emergido varios de los cultivos y los trasplantes que habíamos hecho hace 15 días, ya todos han prendido. Claro, ¿no? Porque veíamos antes nada más como que el predio es solo y ahora estamos viendo cómo, bueno, la tierra da su fruto. Obviamente, y también allá al fondo ya están haciendo el garbanzo, en el otro lote están haciendo el cultivo de arveja, y bueno, ahora estamos sembrando una segunda tanda de espinaca. ¿Y qué es lo que vemos que ya acá al medio ya está asomando? Lo que está trasplantado y prendido es repollo blanco, apio, lechuga. Las siembras que han emergido son de espinaca, de rabanito, de rúcula, de arveja, de haba. Está emergiendo lentamente la selga y la remolacha. También tenemos sembrado, pero que todavía no ha nacido por una cuestión de temperatura, básicamente. Son las semillas más pequeñas y más débiles, como el perejil, principalmente. Bueno, más o menos, ¿para cuándo se espera poder realizar la primera cosecha? Bueno, nosotros cosechas propiamente dichas ya hemos hecho, no específicamente de verduras, sino de aromáticas de orégano, que en este momento lo estamos secando y lo estamos procesando para entregárselo al banco de alimentos. También se ha cosechado cale. El cale es una planta muy nutritiva que se llama, también se conoce como col rizada. Se come en ensaladas, en tortillas y en otros países se hacen snacks también con eso. Bueno, eso se la dimos la semana pasada. Tenemos maíz amarillo para darle la semana que viene, seguramente también al banco de alimentos. Y de aquí en 25 o 30 días deberíamos tener la posibilidad ya de cortar rúcula y rabanito.